Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Todo salió por la ventana Te daño un tanto y no sé qué hacer Hoy enloquecé Y nos vamos hasta la Sierra Negra de Puebla Para mi carnalito Giovanni Dorantes Y la familia Orropeza Vaya qué sabor Pasaron las horas, los días que no sé nada de ti Pensando en ti me aprisiona, me duele y ya no sé qué hacer Sin ti las noches son largas y frías desde que te perdí Quiero que vuelvas y tenerte aquí Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Y hasta la ciudad de México Pedro Martínez Seguimos con el sabor Y en Iztapalapa Y en Iztapalapa Y en Iztapalapa Y en Iztapalapa Y no te confundas Seguimos siendo los mismos Y sigue el sabor Sin ti las noches son largas y frías desde que te perdí Quiero que vuelvas y tenerte aquí Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo y yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer